Rutina de tren superior para hombres en casa sin equipo. Esta rutina está diseñada para trabajar los músculos del pecho, hombros, tríceps y core, utilizando solo el peso corporal. Es ideal para aquellos que buscan fortalecer y tonificar la parte superior del cuerpo sin necesidad de equipo. Las flexiones con manos abiertas son tu primer ejercicio para esta rutina. Ideales para trabajar el pectoral mayor mientras se involucran los deltoides y el tríceps de manera secundaria. Esta posición enfatiza el estiramiento del músculo, lo que es excelente para la hipertrofia muscular y mejorar la fuerza general del tren superior. Estos son los pasos para hacerlo correctamente. 1. Colócate en posición de plancha, con las manos más abiertas que el ancho de los hombros. 2. Baja tu cuerpo hasta que tu pecho casi toque el suelo, manteniendo los codos cerca del cuerpo. 3. Empuja hacia arriba hasta la posición inicial. Realiza tres series de 20 repeticiones, descansando 60 segundos entre series. Si no puedes hacer las 20 repeticiones seguidas, no te preocupes, puedes hacer pequeñas pausas hasta completar todas. Pasemos al siguiente ejercicio. Flexiones inclinadas, tres series de 15 repeticiones. Es una variante de las flexiones tradicionales que, al inclinar el cuerpo hacia arriba, aumentas la resistencia en la parte superior del pecho, lo que ayuda a desarrollar más fuerza en esta área. Primero, apoya tus manos en una superficie elevada, como una silla o un banco, y coloca tus pies en el suelo. 2. Baja tu cuerpo hasta que tu pecho casi toque la superficie, manteniendo los codos cerca del cuerpo. Tercero, empuja hacia arriba hasta la posición inicial. Descansa 45 a 60 segundos entre series hasta completar las tres y pasar al siguiente ejercicio. Flexiones diamante. Tres series de 15 repeticiones. Este ejercicio se enfoca principalmente en los tríceps, pero también trabaja el pectoral mayor. Para hacerlo correctamente, sigue estos pasos. 1. Coloca las manos juntas debajo de tu pecho, formando un diamante con los dedos pulgares y los índices. 2. Baja el cuerpo hacia el suelo, manteniendo los codos cerca del cuerpo. Tercero, empuja hacia arriba hasta que los brazos estén completamente extendidos. 2. Descansa 45 a 60 segundos entre series hasta completar las tres y pasar al último ejercicio. 3. Fondo sencilla. 3. Series de 12 repeticiones. Son un excelente ejercicio para aislar los tríceps, trabajando intensamente los brazos y los músculos estabilizadores del core. Además, fortalecen los hombros y el pecho de forma secundaria 1. 1. Siéntate en el borde de una silla y coloca las manos a cada lado de las caderas. 2. Deslízate hacia adelante hasta que las caderas queden en el aire, bajando los codos hasta un ángulo de 90 grados. 3. Empuja hacia arriba extendiendo los brazos para volver a la posición inicial. 4. Descansa 45 segundos y pasa a la siguiente serie hasta completar las tres. 5. La consistencia es clave para ver resultados. Realiza esta rutina dos veces por semana y combina con una alimentación saludable para optimizar tus resultados. Eres fitness.